qué rollo amigos de youtube pues el día de hoy les voy a grabar un nuevo vídeo en este día pues vamos a hacer muchas cosas vamos a cargar pacas ahorita está un mecánico acá desarmando un tractor y pues vamos a ver cómo le hace para ver si aprendemos aunque un poco y pues le vamos a ayudar vamos a estar ahí metiendo mano aunque no también no sepamos pero pues ahí vamos a estar cagando el palo nomás y pues así que les invito a ver este vídeo que se va a poner interesante te voy a enseñar para qué tú sabes que no tenemos la vida comprada y hay veces nos vamos antes de vísperas de girar pesando y te voy a enseñar esta es la bomba hidráulica mira para quitar esta hay que sacar la estriba tiene 5 o 6 tonillos y hay que quitar también la bomba este tubo este es el de la toma de fuerza yo aquí con la bomba en la bomba y te voy a enseñar ahora este este se queda mira aquí tiene dos tornillos mira laterales para meter esta o para sacarla necesitamos que quitar estos tornillos estos son los soportes de la bomba mira este tiene que entrar en un orificio de ella no nada más es por meterlo ya no hay que tiene que entrar y aquí tiene este otro este otro medio cojón pero aquí no te es otro este tiene un tornillo de desarmador y tiene una tuerca este también agarra esto lleva un calibrador no se aprieta mucho ni tampoco te digo porque te digo algún día dices ah me enseño que hay que hacerlo esto y ya dices pinche viejito chimpleto no era así ahí está ahora sí ahora este el otro donde pasé es este ahí está esos dos no es gran ciencia nada más la cosa es de que te acuerdes como desarmaste sí pero que digas que puta que bruto que bueno no ahora esto sale para acá mira ya soltó ya soltó la palanca lleva esta palanca este va metido aquí ya salió eso es todo este es una campana fíjate lleva esto fíjate este lo que haces lleva tres patitas de cuerdas sí dale esta es una bombita esta esta hay que lavarla bien porque luego no hay el repuesto sí ahora vamos a ver vamos a seguir con lo demás y es esto hay que buscarla seguro ¿no? que está andale ese miro este miro hay que buscar este sale ahí está sale ese luego sale este primero es muy bien acabado tiene que tener igual las escamas se tienen que ver digo como escamas se tienen que ver si este también ya no se vive mira si este claro se ve la estructura que tiene con razón ya no agarraba ya no funciona mira también este es peor es peor nunca lo habían cambiado cuando lo compramos no más no todos están acabados todo está jodido este este ya no tiene pastas este ya está tendrían entonces hay que comprar todo ¿cuántos son? hay que contar cuántos son? 1, 2, 3, 6 apenas van este ya está hasta ponemos ¿un o qué? no son dos mira son dos ya no sirven este es uno muy este ahorita este ese sí tiene pasta aquí ya se descascaron a ver si tienen el cincho y si no pues le vamos a tener que dejar ese hay que comprar estos anillitos a ver si también los tienen son bien filosos son tres lo voy a aflojar tú le metes este aquí mira en la orilla y botas el seguro ya salió ya salió acá cayó ¿tampoco llegó hasta arriba? sí pues llega arriba bueno ahora vamos a pegarle este lleva aquí una liga este se cambia lo veo mira de tan cochino que está mira probaba hay que elevar bien todo esto si watching ahí va acá sí ¿Estás jugando? Si No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.